¿Tú te acuerdas de cuando el himno Coquette pero loquette tenía él? Si me la sé yo te saco la gilete Ajá, sí, pero eso a la gente no le gustó Que ahora la gente la quiere de regreso No, vale, pero entonces que lo quieren, que no, que sí Pero ya cálmate Pero ya cálmate Pero ya cálmate Tengo una idea Y si le hacemos creer a la gente que en el último coro de la canción Y así ya terminandito Vamos a decir las palabras No te creas la gran cosa Si quisiera te saco la gilete No, pero no, no sé si es cierto No, claro que sí, no importa Lo hicimos Dale Lo hicimos